Y muchísimas gracias por acompañarnos a este webinar en el que, una vez más, vamos a hablar de las residencias y vamos a hablar de los mayores y vamos a hablar de cómo recuperar la confianza en estos centros residenciales. Somos casi 300 personas en este momento y como probablemente algunos de vosotros y de vosotras no conoceréis la actividad, permitidme que en un medio minuto os explique qué es nuestra fundación. Fue una entidad que se creó hace más de 20 años. Pues de los diferentes sectores a los que les interesa este mundo, que serían las empresas, el mundo académico y, por supuesto, los propios mayores mediante las asociaciones que les representan. Dos datos para lo que vamos a hablar hoy. En España hay unos 5.000 centros residenciales, unas 350.000 personas y más o menos están en centros residenciales, perdón, y más o menos entre el 70% son privadas y 30% son públicas. Las residencias durante esta crisis han sido estigmatizadas como centros de infección y de contagio y, desgraciadamente, mucha gente ha perdido la confianza en las residencias. Hoy no hablaremos ni mucho menos de culpas, ni por qué ha pasado, ni de quién es la responsabilidad, sino que, de hecho, vamos a hablar de soluciones, cómo mejorar. Ahora, queremos ayudar a los profesionales del sector a mitigar miedos, a dar tranquilidad, como he dicho, a recuperar la confianza, pues tanto de los residencias, cuidadores, visitantes, proveedores, etc. Todas las personas que tienen relación con una residencia. Hay muchas causas extrínsecas por lo que ha ocurrido lo que ha ocurrido. Más del 75% de las personas que están en residencias tienen más de tres patologías. El 66% toma más de siete medicamentos. El 75% tiene algún tipo de incontinencia urinaria. Y un 45% está en situación de dependencia total. Por tanto, sin excusar, en parte hay unas razones claras por las cuales ha habido un nivel más elevado de infección y, sobre todo, de mortalidad. Pero hay también unas causas intrínsecas. Hay unas cosas que podemos hacer para recuperar la confianza. Este va a ser el tercer webinar en el cual hablamos de eso. En el primero, que tuvimos casi, no, más de 300 personas asistiendo, se habló de la parte sanitaria de las residencias, de la integración sociosanitaria. En el segundo hablamos de alimentación. Y en este hablaremos de seguridad, de higiene, de limpieza y de la gran necesidad de tener las residencias que tenemos y de mejorarlas. Bueno, pues, empezaremos por una presentación que nos va a hacer Ana Isabel Liman. Ana Isabel, gracias por estar con nosotros. Es graduada en trabajo social, tiene diversos másteres en integración social y sociales de conocimiento, gerente de servicios sociales y es especialista universitaria en inmigración. No voy a leer todo su currículum, si no te importa, Ana, y lo podéis encontrar en internet. Y creo que lo importante es que hablemos de lo que hemos venido a hablar. Ahora, simplemente citaré la forma con la que ella misma se define, que es una persona comprometida con los derechos humanos, las políticas sociales, que está el trabajo social, los servicios sociales, los derechos sociales, la dignidad humana, y que está dispuesta a trabajar desde la ética profesional, la honestidad y ofrecer pasión, respeto, entusiasmo y buen trato en el desarrollo de su labor. Ana nos va a hablar de las residencias, de su necesidad, nos va a dar unas claves de las lecciones que se han aprendido durante esta situación que hemos vivido y cómo estar preparados o prevenidos para posibles problemas y que podamos reaccionar en el futuro ante cualquier situación similar. Si te parece, Ana, estamos esperando escucharte. Muchísimas gracias, Joaquín, por la presentación. Muchísimas gracias a la Fundación Edad y Vida por esta invitación a participar. Me parece un debate muy interesante. En la actualidad, yo creo que las residencias, en ellas se ha puesto un foco muy importante con motivo de la pandemia y es muy necesario el que tengamos este tipo de debates. Yo me había preparado la presentación, tal y como has comentado, hablando un poco en primer lugar del papel que tienen las residencias como una respuesta, yo lo diría así, al reto que plantea el envejecimiento. El envejecimiento, visto también desde un punto de vista global e internacional. Ya vimos como en la Asamblea Mundial, precisamente hay un documento que es el Plan de Acción Internacional de Envejecimiento de Madrid, que se hizo en 2002, donde se habla de los retos que vamos a tener en el siglo XXI con el envejecimiento. Porque es cierto que mucho se está hablando actualmente, pero realmente yo creo que es un preámbulo importante decir que esto se planteó en 2002 a nivel mundial porque realmente llevamos muy poco tiempo hablando de las necesidades de políticas sociales de una manera transversal dirigidas a las personas mayores. Y es muy importante también ver cómo hemos ido evolucionando a lo largo de la historia en las respuestas que estas políticas sociales están dando. También es importante remarcar que somos el segundo país España con más alto nivel de esperanza de vida, con la tasa de esperanza de vida más alta. Somos un país envejecido. Y sí que vemos que estamos situados como actualmente casi un 20% de la población en España tiene más de 65 años. Y se habla de que en 2033 un cuarto de la población, un 25%, va a tener más de 65 años. Es cierto que desde el punto de vista cualitativo y para ver los recursos, hay que ver también la diferencia que hay entre una persona de 65 años actualmente, una persona de 65 años hace 50 años y una persona de 65 años dentro de 50 años. No es lo mismo. Por tanto, tenemos que ver también desde ese contexto de lo que está ocurriendo, la necesidad de dar respuestas desde todos los sistemas de protección social. En este caso, las residencias están dentro del sistema de protección social de los servicios sociales donde se contempla la dependencia. Y es muy importante hablar también de la tasa de dependencia y también se dice que a mayor edad, mayor tasa de dependencia, y que para ese año 2033 pasaremos también de un 54% a un 63%. Por eso, yo creo que está claro que hablar de estos temas, hablar de las residencias, es fundamental, que las residencias son necesarias y que igual tenemos que revisar el modelo o ver qué transformaciones necesitan para, has comentado, que sean un recurso aceptable, que genere confianza en toda la ciudadanía, no solo en las personas mayores. Hablamos también de todo el entorno, de las familias y de la sociedad en general. Yo creo que, bueno, pues la cobertura de residencias en España, según hay alguna base de datos, por ejemplo, de residencias de envejecimiento en red, que habla de que hay 4,1 plazas de residencias cada 100 personas. Y realmente tenemos que ver también qué equilibrio hay en el mercado entre la oferta y la demanda y los precios que ofertan las residencias. Por eso es importante también ver la ocupación de las residencias. Y luego también hay una cuestión que yo creo que es importante, porque ahora mismo es un tema que despierta mucho interés, porque, como decía, se ha puesto el foco en las residencias con el tema de la pandemia. Pero no solo en las residencias, yo creo que se han cuestionado todos los sistemas de protección en general. Y es un buen momento para que revisemos qué cuestiones han podido fallar o han podido salir mal y plantearnos cómo solucionarlo, desde ese punto de vista que decimos positivo. Yo creo que se ha hablado mucho en esta pandemia poniendo las residencias a veces de víctimas y otras de culpables. Y que realmente los medios de comunicación han tratado el tema de una manera o de otra y que ahora creo que no es el momento de hablar o centrarnos en eso, pero sí es verdad que ha llegado a la agenda pública, a la opinión pública. Todo el mundo tiene una opinión sobre el tema. Yo creo que uno de los grandes problemas es que ha habido una gran saturación en el sistema sanitario y esto ha tenido unos efectos colaterales muy nefastos en las residencias. Y por otro lado, sí que es cierto que se han propiciado cuidados en las residencias, pero no han sido hospitalarios. Y quizá con esas dos claves yo creo que tendría que enfocarse mucho cuáles son las soluciones o las propuestas que vamos a poner sobre la mesa. Luego, por otro lado, analizando el porqué esa alta mortalidad en las residencias con la pandemia, que ha sido también internacional en todos los países, pues por dos factores claros. Uno de ellos es el perfil de las personas que viven en una residencia, lo has comentado, tienen pluripatologías, la mayoría son mayores de 80 años y tienen un alto índice de mortalidad aunque no hubiera una pandemia también. Por otro lado, el contagio, es decir, como los cuidados personales que necesitan, son cuidados de proximidad, de tocarles, de estar muy cerca de las personas mayores. Con lo cual es otro factor de alto riesgo que se ha dado en las residencias. Pero a mí también me gustaría partir de una premisa para hablar de residencias y es que las entendemos como lugares de convivencia. Las residencias no son hospitales y eso lo tenemos que tener claro. Y además, otra cuestión que yo creo que hay que tener como premisa y bien clara es que las residencias, como decía, son lugares de convivencia y que además las personas residentes tienen todos sus derechos. Derecho a la sanidad, a la atención en la sanidad pública universal y en todos los sistemas de protección. Por tanto, eso yo creo que lo tenemos que tener claro. Hablando de las lecciones aprendidas, yo creo que hay una necesidad de hacer algunos cambios y eso nos ha quedado claro. Sobre todo a la hora de hacer protocolos. Pero si ponemos el foco, como decía, en lo positivo, hay algunas cuestiones que han funcionado mejor que otras o en unos sitios han funcionado mejor que en otros. Yo creo que hay tres factores clave, fundamentales, que han permitido que se funcione mejor. Uno de ellos es cuando se ha podido anticipar. Es decir, cuando hemos podido trabajar anticipando y tomando medidas a priori. Otro es donde ha habido una mayor coordinación entre el ámbito social y sanitario o coordinación sociosanitaria, como queramos llamarle. Por otro lado también, donde ha habido un mayor apoyo del entorno. Sea los ayuntamientos, las familias, las asociaciones, los vecinos, los voluntarios. Bueno, pues es importante también ese apoyo del entorno. Y esto nos lleva a plantearnos una cuestión que yo creo que independientemente de que una residencia sea pública o privada, lo que garantiza que funcione mejor en una situación así sería, por un lado, los recursos humanos y por otro, los estándares de calidad. Eso yo creo que son dos cuestiones que hay que tener preparadas, vamos a decirlo así. Porque, como decía, esto se puede entender como una lección aprendida. También se está hablando a nivel internacional de la importancia de estar preparados. Pero estar preparados por un repunte, pero yo creo que ante cualquier situación de emergencia que se pueda dar de otro tipo de pandemias o de situaciones de catástrofes o cualquier otra cuestión. Por eso yo voy a terminar hablando de cinco líneas clave que, desde mi punto de vista, habiendo hecho un análisis general de la situación, sería importante tener en cuenta. La primera sería valorar nuevos modelos. Se está hablando mucho de esto a consecuencia de que se ha puesto en primera línea de la agenda pública. Y yo, por ejemplo, oí a algún presidente de comunidad autónoma decir que la conferencia de presidentes este viernes iba a plantear un nuevo modelo de residencias. Y no se decía el contenido, ¿no? Pero yo creo que las tendencias ahora mismo son hablar de lugares menos macro, menos grandes y más pequeños, imitando un hogar donde incluso las personas residentes pudieran tomar decisiones o incluso las familias, ¿no? Articular mecanismos para ello. También se habla de esa necesidad de equilibrio entre la oferta y la demanda para el control de los precios. Por otro lado, se habla de la participación del entorno y esa necesidad. Más participación, como he comentado, por parte de las familias, más participación por parte de las personas que residen, que pueden decidir en algunas cuestiones, como por ejemplo los menús o alguna otra cuestión, dentro de lo posible. También es importante, quizá, que si se hacen esas mesas locales de las que se ha hablado mucho, las residencias, los centros especializados o las residencias que haya en un ayuntamiento participen en esas mesas locales de manera activa. Y luego, otra, esa línea segunda que hablaba de la participación en el entorno, que es muy importante, que las residencias estén integradas plenamente en lo que sería la red del tejido social y el entorno. La tercera sería el personal. Todos hemos oído la necesidad de personal que ha habido, las altas bajas. Sería muy importante prever esas bajas profesionales relacionadas a veces con que no se ha tenido pruebas suficientes para hacer pruebas al personal o no se ha tenido la protección, los sistemas de protección necesarios para ellos. También hablar de las mejoras de las condiciones de esos profesionales en cuanto a formación, en cuanto a salarios y tener unas ratios adecuadas. Yo la cuestión de personal la dejaría ahí porque, bueno, en sí mismo daría para hacer una conferencia sobre ello. Y luego, la necesidad de una mayor coordinación con la administración pública en general. Esa sería la cuarta. Y ahí yo creo que también hemos hablado de esa importancia de una figura de la administración pública que pueda ser la referencia. Se hablaba de un control, de calidad y también, bueno, pues de una coordinación o una necesaria, muchas veces, diálogo y necesidad de apoyo de acuerdos entre la administración y los centros privados o entre la primaria y la especializada también en centros públicos. Y por otro lado, esa necesidad que yo comentaba de coordinación sociosanitaria que hay que fortalecer. Se ha hablado mucho de cómo deben ser atendidos las personas mayores desde el punto de vista sanitario en las residencias. Y yo creo que, bueno, ha habido como un poquito de confusión desde mi punto de vista. Sí era necesario haber medicalizado las residencias en el momento de la alarma, pero eso es una cuestión coyuntural para salir de esa situación. Pero lo que se trataría sería de que esas personas que, como decía, están en sitios donde conviven y son lugares de convivencia tengan derecho a la atención sanitaria hospitalaria que se requiera. Sí es verdad que hay propuestas muy interesantes que tienen que ver con que haya un trato especial en el sentido en que se haga una atención en el propio centro residencial. Y esas cuestiones yo creo que habría que avanzar en ellas para que fuera la sanidad la que atiende las necesidades sanitarias, pero de una manera específica en referencia a la atención que puedan tener este tipo de centros donde estén ubicados en cada territorio. Y luego otra cuestión que yo creo que ha sido importante porque ha sido una buena práctica son esos centros que han hecho de alta para el COVID para gente que a lo mejor todavía no estaba preparada para ir a su casa o ir al centro residencial todavía porque requería un aislamiento o una serie de cuidados especiales que no eran hospitalarios, que estaban como a caballo y se han abierto unos centros específicos donde han tenido a las personas aisladas y eso ha funcionado muy bien. Bueno, pues habría que ver este tipo de cuestiones que desde mi punto de vista entran dentro de esa coordinación de las administraciones públicas y coordinación entre los dos sistemas, el social y el sanitario. Y por último, ya para terminar, decir que no solo estas ideas que yo estoy contando son para el COVID, sino para cualquier tipo de situación que pudiera desbordar. Incluiría ya como quinto punto esos protocolos definidos que son necesarios. Y dentro de esos protocolos habría que hablar de estar preparados para atención a cualquier emergencia, no solo, como digo, a esta pandemia. Y poder tomar medidas, como había dicho, de una manera temprana, porque esto va a garantizar que las cosas siempre funcionen mejor. Así que se habla de revisar dentro de lo que serían las residencias los espacios, bueno, pues clasificar distintos perfiles de las personas para un posible aislamiento, ver el tamaño que tienen o cómo están los compartimentos, las salas comunes, las habitaciones, si son dobles, si son sencillas. Un poco estar preparados desde ese punto de vista espacial, vamos a llamarla así. Y luego estar también totalmente aprovisionados de todo tipo de material de protección y además revisado, actualizándolo cada cierto tiempo. Hacer simulacros siempre es importante y la formación del personal del centro es fundamental, como decía, para estar, que no nos pille con el paso cambiado, como nos ha pillado a la mayoría de las instituciones en este país el tema del COVID. Y luego, por otro lado, ya para terminar y dar paso a los siguientes ponentes, hablar de la importancia de esos protocolos de desinfección y de seguridad que deben garantizarse y también van a generar, como decíamos, el objetivo de esta conferencia sería generar más confianza, esa seguridad en las personas y en sus familias que van a ser las personas usuarias de estos centros residenciales. Yo, por mi parte, voy a terminar diciendo que tenemos que seguir trabajando para garantizar una atención de calidad a las personas mayores. Tenemos que hacer esfuerzos, tenemos que hacerlo juntos. Yo creo que por parte del sector hay un gran interés en hacer esta reflexión y en hacer este esfuerzo. Por eso, os felicito y os animo a seguir trabajando y a seguir trabajando, como decíamos, para mejorar y garantizar esos protocolos de calidad que son tan necesarios. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, muchas gracias a ti, Ana Isabel. A ver, yo creo que nos has presentado algo muy positivo, que es, oye, de la experiencia hemos aprendido cosas para mejorar y, por lo tanto, yo creo que este es el primer paso para dar tranquilidad. Pero probablemente mucho de lo que tú estás diciendo tiene una visión a medio o largo plazo. Tardaremos en poder adaptar o evolucionar el modelo residencial para conseguir esta mejora. Lo que ahora vamos a hablar con estos... ...hoy o mañana. Son tres responsables de empresas que han estado, para mí, un poco como detrás de bastidores. Por supuesto que hemos tenido una intervención sanitaria que es la primordial durante esta crisis de la COVID-19, pero una UCI se tiene que limpiar y si no se limpia la gente se infecta más y puede, digamos, sufrir más. Una persona que entra en una UCI tiene que ir protegida, una persona que entra a un hospital. Y estos señores que ahora nos van a hablar, pues han vivido y han sido quizá poco reconocidos, pero han vivido la protección que era necesaria para estos centros hospitalarios. Hoy hablaremos de las residencias y cómo mejorar su protección, su seguridad, para la entrada de visitantes, evidentemente para sus propios residentes, cuidadores y proveedores, etc. Os voy a hacer a cada uno de vosotros unas preguntas. He pensado que en lugar de hacerlas por separado, pues las directas, las tres y vosotros, por tanto, podéis contestar como os parezca. Va en la administración de empresas, con más de 20 años en el sector de la higiene, la limpieza, el control de plagas, el mantenimiento técnico, y que desde hace 7 años es el CEO de Antidimex Sanidad Ambiental. Josep, te hago las preguntas y te ruego que seas lo más sintético posible para contestarlas. Una, ¿cuál es vuestra actividad? Dos, ¿qué habéis hecho durante esta crisis? Y tres, ¿cómo ves el futuro? ¿Qué crees que se tendrá que hacer en el futuro? Adelante, Josep. Muy bien, muchas gracias, Joaquín. Muy buenos días a todos. Vamos, primeramente, a agradecer a Edatividad esta iniciativa, que fue muy interesante. Bueno, para mí lo más importante de esta situación es cómo la entendemos y la gestionamos cada uno de nosotros como personas, y esto depende de cada uno. Desde mi punto de vista, yo soy biólogo, soy hijo de campesino, y entiendo esta situación como una pequeña ducha de realidad y darnos cuenta de nuestra fragilidad. El mundo es un ecosistema donde nosotros vivimos en equilibrio con la naturaleza de la cual formamos parte. Entonces, yo soy el responsable Antidimex, que es una empresa de origen y cultura sueca, donde trabajamos hoy en día 650 personas aquí en España para lograr este equilibrio entre las personas y el entorno. Es lo que nosotros entendemos como sanidad ambiental. Nuestra actividad es lograr entornos sanos y seguros donde la gente pueda vivir, pueda trabajar o simplemente estar, con la tranquilidad de estar en las condiciones controladas. Nuestras actividades básicas son el control de plagas, la desinfección, control de legionela, la calidad del aire interior, es decir, los parámetros que intervienen en el entorno y que nos pueden proporcionar esta salud y esta tranquilidad. Estos días hemos priorizado los servicios de desinfección, dada la incidencia que ha tenido esta pandemia en la salud pública. Hemos realizado más de 50.000 actuaciones de desinfección en todos los ámbitos, alimentación, logística, hospitales y precisamente residencias, donde llevamos más de 1.500 desinfecciones realizadas. Y diría que no solo por negocio, sino porque además entendemos que ayudar a las personas forma parte de nuestra esencia y voluntad y todos los que estamos aquí presentes sabemos lo que se ha vivido y que seguimos viviendo estos días en la residencia. Bueno, ¿por qué es necesaria una desinfección profesional realizada por una empresa registrada en el ROESB? Pues porque garantizamos una puesta cero de la carga microbiana de una residencia, trabajando con profesionalidad y siempre con productos autorizados por el Ministerio. Con lo cual, nuestra recomendación clara es realizar una desinfección profesional mensual, preferiblemente nebulización y si no es posible, por el tipo de residencia, con pulverización. En nuestro caso, Anticimex aporta a la realización de la desinfección un certificado o un sello para poner un sitio visible, porque además entendemos que aparte de la importancia de realizar profesionalmente la desinfección, también es importante ponerla en valor y que lo vean las personas. En definitiva, trasladar esta tranquilidad a empleados, residentes y visitantes. De futuro, tenemos que completar todos estos protocolos que estamos hablando, estas limpiezas, estas desinfecciones, esta forma de trabajarnos a las auditorías, a las residencias con una auditoría de la calidad del aire interior. La calidad del aire es importante y ha sido un aspecto muy olvidado. La calidad del aire afecta directamente a la transmisión y los contagios de las enfermedades, especialmente respiratorias como el COVID, y principalmente a las personas inmunodeprimidas como la gente mayor. Estas auditorías de calidad del aire deberían realizarse como mínimo dos veces al año. Nos indican si la renovación del aire es suficiente, si la carga microbiana es la correcta, si la humedad ambiental está dentro de los parámetros definidos, es decir, si el ambiente que respiramos es el adecuado. Y si no, ¿qué medidas hay que tomar? Por ejemplo, aumentar ventilación, desinfectar los sistemas de climatización, introducir algún purificador de aire, que por cierto, o seno o no, que el ozono no está validado para desinfectar el ambiente, controlar la humedad ambiental, etc. Con lo cual, aparte de las desinfecciones de profundidad profesionales y estos auditorios ambientales, destacaría dos cosas más. Un sistema de control de plagas SMART, es decir, con dispositivos que capturan y monotorizan las plagas 24 horas, sin la necesidad que los técnicos tengan que entrar dentro del centro para saber cómo está el mantenimiento. Y por último, destacaría la formación de nuestro personal. En nuestro caso, de nuestros clientes, que son todos ustedes, con cursos de e-learning sobre aspectos que afectan a desinfección e higiene de un centro sociosanitario, de forma profesional, conociendo todos los aspectos básicos. Y yo, pues sin más, lo dejaría aquí. Paso, paso. Muy bien. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Josep. Podría decir que hemos empezado la práctica pues con una apuesta a cero, como nos ha dicho Josep. Y por tanto, en este momento ya tenemos la residencia, entre comillas, limpia de bacterias y de virus. También, tal como ha dicho Josep, tenemos una fuerte evidencia, dice que ha realizado esto y ya empezamos a estar más tranquilos. Y ahora nos falta protegernos, nos falta limpiar, nos falta vestirnos, etcétera, ponernos protecciones individuales. Y por tanto, ahora hablaremos con Ángel Román, que estudió Dirección de Empresas, que tiene 25 años de experiencia en el sector de la higiene y de la seguridad, y que es responsable del segmento sociosanitario de Bantel Distribution Spain. Ángel, ¿qué tienes que contarnos? Hola, buenos días. Antes de nada, agradecer con mis compañeros la oportunidad que les habéis dado, ¿no? Esa invitación. Bueno, desde Bantel, principalmente lo que queremos es responder a la pregunta que se hacía en el debate, ¿no? De cómo se va a recuperar esa confianza en las residencias. Si me permitís, voy a poner un poco una pequeña presentación. Vale. Desde Bantel, como os decía, el objetivo principal es el crear una seguridad, ¿no? Esa seguridad se va a aportar a partir de todo el personal. Personal externo, interno, como decía Anisabel en un principio, visitantes, trabajadores. Es el pilar más importante, ¿no? Para poder llegar al fin. A partir de ahí, vemos dos elementos muy importantes. Para nosotros esa es la parte principal, que sería la higiene y limpieza y los EPIs, como decías tú antes, Joaquín, ¿verdad? Bueno, por no estenderme mucho, porque esto sería para mucho tiempo, dentro de higiene y limpieza, según... Bueno, vamos a ver una serie de módulos, que esos módulos vienen dados, lógicamente, por todas las ordenanzas que ha marcado el Estado. Esos módulos parten, pues, de zonas, elementos, donde tenemos que tener, pues, básicamente, la mayor importancia, ¿no? Es el punto crítico, digamos, ¿no? Partimos de una higiene personal, que seguro que estamos todos hartos y cansados de escucharlo diariamente. Es higiene personal, pues, de las manos, lógicamente, con un producto hidroalcohólico. Tendríamos toda la limpieza de superficies y de espacios, en el que, como decía también en Isabel, muy importante el tema de los protocolos. Aquí, pues, partimos de la digitación de zonas, en las que hay que tener, pues, un análisis de esos puntos críticos que vamos a limpiar. Primero hay que hacer una evaluación y a partir de ahí, muy importante, tres elementos. Esos elementos son qué vamos a limpiar, con qué lo vamos a limpiar y con un complemento que es esencial también para poder hacer toda esa desinfección, ¿verdad? Bueno, insisto, esto sería, pues, para tener un debate solamente, ¿no? Con un plan de higiene. Pero, bueno, en un principio sería, pues, el camino, ¿no? Para poder desinfectar todas esas zonas. Otros módulos, pues, sería, por ejemplo, gestión de residuos, limpieza de lavanderías, limpieza de ropas. Gestión de residuos. Bueno, pues, sí que hay una normativa muy estándar que ya implica el que utilicemos, por ejemplo, pues, tres bolsas de basura para una eliminación de un residuo. Pero, bueno, en este sentido, pues, cada comunidad también aporta luego, pues, su protocolo directo, ¿no? En cuanto al tema de equipación, como decías también, pues, el apartado principal y que a día de hoy, pues, se está suponiendo un gran problema por los desabastecimientos que hay, ¿verdad? Aquí hay un apartado muy importante que me gustaría destacar, que se produce un choque un poco entre todo lo que nosotros vemos, en la calle, a nivel doméstico, que es bastante distinto a lo que es a nivel industrial. La información no llega realmente al 100% como debería llegar, ¿no? En el caso, por ejemplo, por poner un ejemplo, mascarillas, hoy en día, pues, todos somos usuarios, todos somos consumidores y nos encontramos en la calle con muchos tipos de mascarillas y realmente no se sabe, ¿no? ¿Qué mascarilla hay que utilizar en un caso? ¿Qué mascarilla hay que utilizar si estoy a dos metros? Bueno, es exactamente lo mismo que con el tema de los guantes. Es decir, son EPIs y herramientas de trabajo que deberíamos tener una mayor información. Por poner un ejemplo, a nivel de mascarillas, pues tenemos cuatro tipos de mascarillas, que serían la mascarilla quirúrgica o sanitaria, tendríamos la mascarilla filtrante, que es la que todos prácticamente oímos en los medios a diario, la famosa FFP2, FFP1, FFP3, tenemos mascarillas que llamamos de barrera higiénica o ciudadana, ¿no? Como se puede llamar ahora últimamente que se está escuchando mucho. Tenemos mascarillas reutilizables, que también es la que también se está oyendo ahora últimamente mucho, que es la mascarilla lavable. Esto es muy importante y deberíamos, insisto, tener más información, que las residencias sepan realmente qué tipo de mascarilla, qué tipo de guante tienen que utilizar en cada momento. Aparte, pues como veis en la presentación, otros muchos consumibles, pueden ser patas, pueden ser manguitos, pueden ser calzas, elementos no consumibles, como puedan ser termómetros, mascarillas faciales. Bueno, un poco por no extenderme tampoco mucho por el tiempo, sí, haceros un pequeño... Me queda un minuto, Álgel. Por eso, lo tengo justito, justito, controlado. También, mira, con la acción un poco de ese presente y ese futuro que hablaba Isabel, qué es lo que deberíamos proponer o intentar, que sea realmente a un futuro. es decir, todas estas medidas que se están tomando, todos estos protocolos que se están haciendo, en algunos casos, lógicamente, se llevan años, muchos años hechos, en otros casos, pues por desgracia, se ha tenido que hacer a marchas forzadas, que no quede aquí. Es decir, que sean protocolos, que sean sistemas, que duren y perduren mucho en el tiempo, incluso que lo vayamos ampliando, que haya una elasticidad, una cercanía entre el cliente, entre las residencias, en otro caso, con nosotros, que se dejen asesorar, que nos llamen, que podamos ir, que podamos informarles, pero con detalle de todo esto que os estoy comentando, de tipo de mascarilla, tipo de guante, qué necesito, qué producto químico necesito, qué manda la ordenanza, qué hay, porque por desgracia hay desabastecimiento, ese sería un poco mi resumen, que no termine aquí, sino que perdure y que vayamos más allá. Todo, como podéis ver en la presentación, bajo esas normativas que os decía que son esenciales, básicas y primordiales para poder llevar todos a llegar a esa confianza, que es la que queremos dar. Y poco más. He intentado reducir al máximo todo lo que he podido. Muy bien, Ángel. Muchísimas gracias. Bueno, Josep nos ha dejado la residencia a punto, Ángel nos ha aportado pues los equipamientos y los productos que necesitamos para mantener esta seguridad y ahora vamos a hablar con José Enrique Aguilar de ISS que nos hablará pues de los temas que digamos hacen falta para mantener toda esta higiene y seguridad en la residencia. Pues Enrique es ingeniero industrial, máster en administración de empresas y tiene más de 15 años de experiencia en gestión sanitaria y es hoy director de la división de healthcare de ISS Facility Services. A ti José Enrique me gustaría hacerte dos preguntas y si te parece te las hago seguidas y por tanto tú las contestas como mejor te vaya bien. Una es ¿qué habéis aprendido de la crisis sanitaria las empresas de servicio? ¿Qué habéis vivido pues una situación casi o más o tan intensa como las los sanitarios? La gestión de servicio en el ámbito sociosanitario van a ser críticos en el futuro próximo? Adelante. Buenas tardes a todos. Empezar por agradecer a Fundación Edatividad la organización de este webinar y la posibilidad de participar en él. Brevemente introducir quienes somos ISS es una empresa internacional danesa cotiza en bolsa en Dinamarca está presente en 66 países y tenemos cerca de 500.000 trabajadores en todo el mundo. En España en concreto tenemos 40.000 y bueno en cuanto a los aprendizajes de esta crisis sanitaria yo creo que lo más interesante ha sido ver en relación a lo que tú decías antes Joaquín de que nuestro trabajo se hace entre bastidores pues que efectivamente por suerte o por desgracia esta crisis sanitaria nos ha hecho recordar la importancia de los servicios de soporte en el ámbito sanitario en general y residencial y sociosanitario en particular así como la importancia de esas personas que prestan esos servicios que han estado ahí delante en primera línea arriesgando en algunos casos su propia salud asegurando la calidad de los procesos y la seguridad ¿no? Yo creo que eso ha sido interesante ¿no? Lo hemos visto en la prestación de servicios de limpieza en la prestación de servicios de restauración de mantenimiento de desinfección como comentaba también Josep etcétera Bien ¿Qué aspectos hemos vivido a lo largo de esta crisis desde ISS y en particular desde la división de sanidad? Bueno yo quería comentar algunos temas que han sido interesantes por ejemplo el hecho de ser una empresa internacional yo diría que en algún momento nos ha permitido anticipar en cierta medida la crisis nosotros tenemos presencia en China y ya sabíamos lo que un poco estaba pasándole allí a nuestros compañeros de ISS entonces yo recuerdo haber anticipado una serie de procedimientos de relacionados con la formación a nuestro personal a nuestras unidades de negocio relacionados con el COVID alrededor de febrero ¿no? También hemos vivido la solidaridad entre países es decir hemos visto como por ejemplo ISS Austria en el momento de mayor crisis en cuanto al aprovisionamiento de EPIS pues nos fletaba un avión con 8000 mascarillas FFP2 ¿no? Un poco por poner en valor el hecho de ser una empresa internacional ¿no? que yo creo que es interesante luego ¿qué hemos visto? que es muy importante tener departamentos técnicos de soporte a la actividad operativa que permitan de forma acelerada adaptar procedimientos y protocolos a lo que establecen las autoridades sanitarias y las comisiones de enfermedades infecciosas en el caso de los hospitales y en el caso de las residencias pues un poco en coordinación con dichas residencias ¿no? Hemos vivido también problemas para la captación de personal pero que hemos podido solventar por esos mecanismos que tenemos esa capilaridad que tenemos para captar recursos humanos porque ¿qué ha pasado con esta crisis? Hemos vivido como personal nuestro ha entrado en cuarentena como ha habido unos cambios de criterio en cuanto al personal vulnerable que ha hecho necesario reponer esas personas mayores de 60 años y oye no nos engañemos el miedo de algunas personas a acudir a su puesto de trabajo entonces hemos tenido que gestionar unos elevados unas elevadas tasas de absentismo que hemos podido gestionar de forma muy óptima con los procesos de captación de personal y otro tema muy importante esas personas las teníamos que formar adecuadamente entonces aquí ha sido muy importante todo el trabajo que se está haciendo y que se ha hecho en cuanto a digitalización en cuanto a dotar de tecnología a nuestros técnicos de prevención de riesgos laborales para pues a través de una tablet poder formar con unos determinados vídeos a nuestro personal para reforzar mensajes etcétera etcétera yo creo que esa tecnología puesta al servicio de la formación ha sido muy importante como lo ha sido el que los mandos intermedios estén cercanos al personal operativo en momentos tan críticos y tan complicados yo creo que estos son aspectos comunes que hemos vivido las empresas de servicio y de alguna forma enseñanzas que hemos adquirido de cara un poco a lo que me preguntabas en cuanto al futuro que podemos aportar las empresas de servicios y demás yo creo que un poco de alguna forma ya hemos puesto de manifiesto cuáles pueden ser las fortalezas de estas empresas en el acompañamiento a las residencias a los centros sociosanitarios es decir ese conocimiento técnico esos equipos técnicos de soporte para adaptar los protocolos a las circunstancias esa capacidad de captar recursos para afrontar crisis que pueden incidir directamente sobre el personal operativo y poder reponer ese personal formarlo adecuadamente utilizando tecnología etcétera etcétera ¿no? Además podemos aportar tecnología sistemas de desinfección por vaporización uva sistemas de nebulización asegurar la calidad y la seguridad y en ese sentido existen ya hoy empiezan a existir certificaciones que van ligadas un poco a entornos limpios entonces las empresas de servicios pues nos estamos planteando la posibilidad de certificarnos en esos sistemas de certificación me refiero por ejemplo a la certificación CleanSight que algunas empresas de certificación conocidas como nosotros pueden ser Biberitas AENOR APE Plus pues certifican en cuanto a esos espacios ¿no? que lo que están certificando en definitiva son protocolos específicos de limpieza identificación de zonas críticas determinación de las peticidades de limpieza identificación de los productos empleados etcétera 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 ¿no? sería un poco el enfoque que se le está dando a eso también el tema de asegurar la calidad y el control de la calidad mediante tecnologías que lo hagan más objetivo creo que es una aportación que cada vez vamos a ver más en el ámbito de las residencias ¿no? a través pues de sistemas de luminometría para hacer controles por ATP quizá no lleguemos a los extremos que llegamos en el ámbito hospitalario como puede ser realizar placas detectivos o analíticas de calidad de aire pero bueno podríamos llegar a hacerlo ¿no? y yo en ese sentido creo que es interesante que cuando apostemos por una externalización de servicios con una empresa de servicios tengamos en cuenta la experiencia que pueda tener esta en entornos hospitalarios porque siendo como son más rigurosos en los procedimientos y protocolos pueden yo creo que enriquecer la prestación de esos servicios en ámbitos sociosanitarios y demás ¿no? y es un poco lo que yo quería más o menos comentar Muy bien pues muchísimas gracias José Enrique tenemos la residencia limpia estamos bien equipados y ahora vamos a mantener esta seguridad para digamos ofrecer esta tranquilidad y confianza a las personas que visitan y que residen y que trabajan dentro de una residencia antes de nada más recordaros que podéis hacer preguntas que tenéis en vuestra pantalla un lugar donde podéis comentar que sería el chat y otro lugar en el que podéis hacer preguntas y ahora pues nos quedan unos casi 15 minutos pues para transmitiros estas preguntas una de las preguntas que nos han hecho que es muy simple es si vamos a colgar este webinar para que se pueda ver en diferido pues sí lo vamos a tener en nuestra web probablemente en una o dos horas y por tanto lo podréis encontrar al igual que los otros dos webinars que hemos hecho en el pasado yo me quedo con una cosa de lo que habéis dicho vosotros tres antes de hacer la primera pregunta y es que hoy no es momento para inventarse soluciones vosotros y muchas otras empresas de vuestros sectores sois especialistas y por tanto a la hora de equipar y está confiada consultad con especialistas asesoraros son gente que se dedica a esto y que sabe mucho y que de buena fe o por una digamos voluntad comercial os lo van a hacer y os van a permitir planificar vuestra digamos equipamiento y tranquilidad bueno vamos a pasar a las preguntas hay una de las preguntas que nos habla de la residencia del futuro como debería ser y si arquitectónicamente debería modificarse no sé si esto sería más para Ana o si alguno de vosotros tiene alguna idea yo sí no sé como queráis a ver yo como he comentado antes yo creo mucho en el tema de la calidad del aire está claro que una residencia se ha comentado aquí no es un sitio no es un hospital donde nos vamos a curarse en un sitio donde se comparte pues colectivo de profesionales la gente que está dentro de la residencia y visitas y sí que reitero un poco esta importancia a veces llegamos a una residencia abrimos la puerta y sabemos que estamos en la residencia esto pues tendríamos que mirar de que no fuera así que la calidad del aire fuera muy superior y evidentemente un diseño adecuado de la residencia sería mejoraría mucho esta cualidad a mí me gusta el concepto de cómo respira el edificio de cómo respira la residencia y esto yo creo que en el diseño de la residencia tendría que tenerse presente muy bien yo añadir que las tendencias continuo hablando yo no soy experta a nivel técnico como los compañeros que están conmigo hoy pero si la idea de lo que se habla es de desde el punto de vista así muy general de construir modelos de residencias más pequeñas como decía antes más tipo hogares que pudieran respirar un aire como dice mucho más más limpio en su interior y que pudieran permitir como decía más alternativas de participación ciertamente se está hablando mucho de otro tipo de modelos también centrados un poco en la imitación a los hogares yo me quedaría un poco ahí centros residenciales que imitan un poco a los hogares que permiten más participación y que desde luego por supuesto eso no quita que tengan que garantizar tengan que garantizar todas las medidas y los protocolos de calidad de higiene las ratios profesionales y también se habla de que garanticen también de alguna forma esa atención sanitaria esto es son las pautas generales y las premisas de las que se está hablando pero evidentemente cuando yo decía que se iban a proponer algún nuevo modelo algún presidente de comunidad autónoma en la conferencia de presidentes no se ha no se ha expuesto ese modelo públicamente con lo cual habría que esperar un poco a ver qué es lo que se está analizando desde ese punto de vista Muchas gracias Ana no sé si alguien quiere añadir algo más Sí yo creo que en el diseño de las residencias es importante pensar en que deben ser mantenidas me refiero a que oye que sus instalaciones deben estar pensadas para que los costes de mantenimiento la explotación energética de esas instalaciones no sea una carga para quienes están allí como residentes a nivel de coste para que los materiales sean fácilmente desinfectables pensar en la sectorización en algunos casos zonas limpias zonas sucias público privado etcétera etcétera tenerlo en cuenta para facilitar en algún momento posibles aislamientos y demás un poco apuntar esto Bueno continúo trasladándoos varias preguntas disculpar a Joaquín que le está fallando hoy mucho la conexión y yo os voy a trasladar dos preguntas una Ana que si quieres la dejamos para el final y así aprovechamos para cerrar y otra el resto de panelistas la gente está preocupada por la apertura de los centros de día que estamos ahora muy mentalizados con el tema de residencias porque ahí hay mucha convivencia pero los centros de día se cerraron muy rápido y aún no se habla pero evidentemente en breve se tendrán que se tendrán que abrir y son un soporte muy importante para las para las familias que no tienen a su que no tiene a la gente mayor en residencias pero que pero que se apoyen mucho en ellos ¿cómo creéis que se debe afrontar el proceso de apertura de los centros de día para que no pase lo mismo que ha pasado en las residencias? No sé quién quiere empezar es una pregunta un poco bomba Bueno yo en mi caso realmente tampoco veo mucho la diferencia es decir entre un centro de día o una residencia es decir hay diferencia ¿no? pero pero básicamente al final el concepto es el mismo el centro de día va a ir la misma el tipo de personas el mismo número de personas el tratamiento al final hay que darle exactamente igual que una residencia en un centro de día tienes una cocina más pequeña tienes una zona de preparación más pequeña tienes unos comedores más pequeños unas instalaciones comunes más pequeñas es decir al final realmente un centro de día bueno pues quizá la única diferencia es que el anciano residente no va a dormir pero el tratamiento se le tiene que dar exactamente igual y es un poco lo que hablábamos al principio de ese futuro bueno pongamos los medios que ahora mismo no están abiertos tenemos aquí ahora mismo se han hecho varias exposiciones pongamos esos medios para que dentro de un día 15 un mes se haya preparado todo de tal manera que exista esa seguridad y esa confianza para que para que podamos ir puedan ir los residentes personas externas internas como comentaba yo al principio pero pongamos los medios es decir adelantémonos vayamos a ese futuro muchas gracias Ángel como quiero acabar con Ana pero hay una pregunta que creo que es muy interesante y que creo que lo ha lo ha nombrado pero no ha quedado claro preguntan en el chat Josep que si puedes ampliar un poco más el tema del ozono sin alargarte porque ha suscitado dudas entonces como sé que es un tema un poco polémico creo que le dedicaremos un minuto y luego acabamos con Ana si os parece bien a pesar de que en estos momentos hay 20 preguntas que os las pasaremos y en la medida de lo posible si queréis contestar por escrito pues os lo agradecería Muy bien bueno yo creo que Joaquín Joaquín Borras lo ha dicho no es momento de inventos no es un momento que tengamos que que aparecer con la bolita mágica con la solución milagrosa que lo soluciona todo y yo creo que para entender bien este virus para mí hay tres aspectos básicos la contaminación no es persona a persona con lo cual hay que guardar estas distancias y poner las medidas mascarillas etcétera persona a superficie con lo cual tenemos que desinfectar desinfecciones profundas limpieza con desinfección etcétera y después tenemos el aerosol que es lo que nos genera la contaminación entre personas esta contaminación es lo que hablamos de calidad del aire renovación del aire desinfección de este aire etcétera en este ámbito es donde ha aparecido pues el ozono el ozono es un muy buen desinfectante para algunos aspectos por ejemplo agua pero nosotros como profesionales de la desinfección compañías que estamos registradas tenemos que trabajar con los desinfectantes que están homologados hay un listado por el ministerio muy claro que dice que es un desinfectante y que podemos utilizar pues nosotros utilizamos estos productos hay otras cosas como el ozono que están pero no hay ninguna garantía ni ninguna validación de que esto funcione es más a nivel ambiental es muy compleja la gestión de la desinfección ambiental con lo cual yo resumiendo del tema ozono no hay que inventar nada las soluciones y el listado del ministerio está definido los protocolos están definidos y estas bueno pues aportaciones modernas o nuevas que puedan venir pues no están validadas simplemente vale pues muchas gracias y bueno yo antes de nada y antes de acabar quería hacerle una pregunta a Ana yo me quedo con tus tres minutos últimos de exposición donde has marcado las cinco líneas claras de trabajo y de manera egoísta te quería hacer una pregunta ¿qué crees que una entidad como Edad y Vida puede aportar y cómo todas las empresas las sociedades científicas que estamos trabajando podemos unir esfuerzos porque sí que es verdad que en realidad es un sector que en muchas ocasiones está un poco no voy a decir desmembrado pero sí que hay muchas muchas voces y muy simejantes pero bueno ponernos a la disposición de todo el sector pero a ver qué nos aconsejas Ana Bueno yo creo que una fundación como la vuestra tiene un papel fundamental en articular un marco yo creo que un marco dentro de tantas voces como dices que hay distintas y tantos componentes diferentes en el sector pienso que la labor de coordinación vamos a llamarle así es uno de los valores valor añadido que puede aportar Edad y Vida y a la vez creo que en estos momentos y es un trabajo que me consta que hacéis es muy bueno buscar poder hacer manuales o guías de recomendaciones para la situación que estamos viviendo sé que que es algo que os caracteriza todo el tema de de generar esos debates en distintos actos esta conferencia vuestros congresos en fin distintos eventos creo que es importante esa labor de consensuar de poder debatir y de en que entre todos los actores diferentes que hay muchos y todos lo sabemos desde hablamos de administración pública organizaciones privadas organizaciones del tercer sector las las propias familias las personas usuarias de la sociedad civil en general articularlo en torno a que hagamos un buen debate lleguemos a acuerdos claros de qué es lo que por dónde habría que ir y hacer unas buenas recomendaciones sobre ello sentarnos a hablar también con la administración pública cuando tengamos todas esas propuestas creo que ser interlocutores válidos para ello es fundamental en una organización como la vuestra pues nada Ana muchísimas gracias son la una y media en punto simplemente bueno voy a dejar a Joaquín despedirse a ver si puede mejorar sus problemas de conexión simplemente deciros para todos los que no lo sepáis que ayer publicamos el posicionamiento de Acibida sobre la sobre la integración sociosanitaria que lo hicimos de la mano de Ceoma de Ceoma UDP que como todos sabéis son las principales asociaciones de gente mayor y que desde aquí como hacemos siempre invitamos a todas las sociedades científicas a todas las empresas y a todas las patronales a trabajar por este modelo de consenso somos conscientes de que todas las voces del sector no son coincidentes pero estoy segura de que seremos capaces de trabajar una propuesta donde todo el mundo se sienta se sienta cómoda huyendo de estos debates pues más 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 de prensa de si es mejor una cosa que la otra porque en Acibida lo que nos preocupa son las personas mayores y ahí estamos para poder seguir trabajando así que Ana contamos tú con tu colaboración como la hemos tenido siempre y de Joaquín para que cierre el acto muchas gracias a todos bueno espero que se me oiga mejor ahora finalizo dándo las gracias a todos todas como os he dicho antes tendréis el webinar en nuestra web dentro de un par de horas por lo tanto si lo queréis ver o compartir pues lo podéis hacer en poco en breve tendremos un nuevo webinar de aquí dos semanas en el cual pues hablaremos de cómo va a repercutir la COVID en los procesos de compra de las personas mayores de servicios sanitarios tecnología etcétera digamos que hablaremos de economía y probablemente el siguiente va a ser en dos semanas más y hablaremos pues de la atención domiciliaria el 95% de las personas mayores muchísimo en los próximos meses y años y que es necesario pues trasladar todo este tipo de servicios que tenga una residencia a el domicilio privado sin más muchísimas gracias y que tengáis un buen día y un buen fin de semana que ya se nos acerca gracias muchas gracias gracias